Esta mujer es prácticamente la madre de 10.000 niños. Se llama Maggie Barankitze y su historia es conmovedora. Mi vocación es repartir esperanza y dar amor. Es la vocación de todo ser humano. Maggie comenzó a ponerla en práctica en 1993, en un momento muy delicado de la historia de Burundi. Las tensiones entre Tutsis y Hutus se estaban traduciendo en miles de asesinatos de hombres, mujeres y niños. También en la familia de Maggie. Ellos me ataron y asesinaron delante de mí a 72 personas. Desde entonces hablo solo del perdón. Maggie sobrevivió y vio que otros supervivientes habían sido mutilados. Por eso decidió comenzar la Casa Shalom, donde ha acogido a niños huérfanos de ambos grupos étnicos. Dice que lo importante de este lugar no es dar, sino perdonar. Ella perdonó al hombre que quemó vivas a sus tres tías. Incluso lo visitó en la cárcel, porque dice que mientras que el odio mata, el perdón libera el alma. No es fácil perdonar. Perdonar es un don, pero yo soy cristiana. Sé que Jesús en la cruz dijo, por favor, perdónalos. No saben lo que hacen, lo que han hecho. Una de las huérfanas que adoptó acaba de casarse. Y a la boda asistió también el hombre que había asesinado a los padres de esta joven. Ella se levantó, se le acercó y le dijo, puedo perdonarte para siempre gracias a mi madre. Ella nos enseñó a levantarnos, a luchar con dignidad, sin violencia. Con la ayuda de muchas personas, Maggie ha abierto otras 130 casas en Burundi, como la Casa Shalom. Y en Roma, durante la recogida del premio Colombe Doro, dijo que aunque el reto de ayudar a estos niños es demasiado grande, el espíritu humano es mucho mayor y más fuerte. Gracias.